Bueno, ahora estoy en de Nori. Mi nombre es Víctor Fernández, soy director gerente de LUR. Nosotros somos una empresa muy, muy pequeñita. Nos dedicamos a hacer ingeniería y desarrollo de salas ambientales, salas limpias, salas de contención biológica, laboratorios, etc. Principalmente trabajamos para la industria farmacéutica, industria electrónica, industria nuclear, automotriz, etc. Yo no voy a contar principalmente lo que hace LUR, porque como he dicho es corto, es ingeniería e instalaciones. Normalmente en casa del cliente. Pero sí os quiero contar un poquitín la experiencia, que para eso lógicamente se me ha citado aquí por parte de Esprit, de lo que es México. México bajo lo que es la visión mía, personal, o la visión de mi empresa. A Carlos, el ponente anterior, le faltó decir una cosa. México es un país, muchas dificultades, pero es un país para comérselo. Es encantador. Además de comérselo, por supuesto, también bebérselo. Tequila, cerveza, mezcal. Tiene una riqueza cultural impresionante, tiene sus dificultades, tiene una diferencia social entre su población muy, muy grande, pero es un país que por todos los costados puede crecer. No solamente en el sector salud, sino en todos los sectores. México tenía 80 millones en el año 1985, 80 millones de habitantes. En el año 2000, 100. En el año 2015, 115-120 millones de habitantes. Estamos hablando de que crecen más que muchas empresas, lo que es en población. Tiene una demanda de necesidad interna terrible, muy grande, para evitar esas diferencias sociales. Entonces, hay unas grandes oportunidades. Pero luego, además, tiene otro posicionamiento importante, que no solamente está en el sur de Norteamérica, sino que está en un eje de lo que es América Central. Si alguien ha oído hablar del tratado que hemos comentado esta mañana, se ha comentado también esta tarde, TPP, el Tratado del Pacífico, el tratado que quieren cerrar, que se cerrará posiblemente en algún tiempo, el tratado TTIP o TTIP, etc., entre la Unión Europea y lo que puede ser América, tratados de niveles de comercio, si juntamos con esa visión el canal de Panamá, que ha duplicado su capacidad, lo que China quiere hacer en Nicaragua, que es un canal que va a duplicar el de Panamá actual, el Salvador-Japón está pensando en hacer un puerto seco. Es decir, los movimientos de comercio a nivel global, a nivel mundial, van a pasar por el centro del continente, por ejemplo, de alguna manera, se va a cambiar el eje, ya no de Atlántico-Pacífico, yo creo que se va a quedar perfectamente delimitado en los siguientes años lo que es la parte centralamérica. Y México está en una posición envidiable para poder suministrar productos, más manufacturas, hacia el norte, Estados Unidos, hacia el este, hacia el oeste, hacia todos los lados a nivel global. ¿Beneficios de México? Bueno, pues, beneficio principal que tiene una gran población, una población principalmente no está formada, hay que formarla, hay que informarla, formarla e informarla, por supuesto, y con muchas ganas de crecer. Los últimos proyectos no los hemos desarrollado en la industria farmacéutica, sino han sido en la industria de la automotriz. La industria de la automotriz está creciendo en México de una manera bestial. Jack Conissan tiene dos plantas en Aguas Calientes, Audis ha montado una planta en lo que es en Puebla, el grupo Antolimba para Puebla, Querétalo, en otras zonas del país, está Kia, está Toyota, etc. Y están yendo todos para lo que es principalmente construir con mano de obra más barata, con una calidad al igual o superior de lo que tenemos en Occidente y para poder suministrar carros, vehículos, tanto hacia el norte como hacia los dos continentes, como hemos comentado anteriormente. Entonces, yo más que comentaros lo que hace el UR, que ya os he comentado antes, es invitaros, si tenéis empresas, no lo dudéis, a probarlo, a ir. Es complicado hacer una internacionalización. Y sobre todo, si lo hacéis como yo lo tuve que hacer solo, y una empresa pequeña, pues es más complicado, tiene muchas dificultades. En este caso, la SPRI nos ayudó, en un principio, con la sede que tienen allí, en México, y luego, bueno, pues estuvimos, lógicamente, buscando la vida. Nosotros estamos allí con un socio mexicano, un socio que conocí en Barcelona, en una feria, nos conocimos casualmente, en una circunstancia, charlamos un rato, platicamos, y al final, bueno, pues en su circunstancia, que me fui un día a un viaje a México, a un congreso, allí conocí a que era comisionado federal por los Cofepris, Miquel Andoña Riola, y me acerqué a saludarle, dije, serás vecino, por mucho que estés aquí en México, pero con esos nombres y apellidos, viene descendiente de Marquina, lo primero, cuando me dijo de dónde era, le dije, bueno, de Bilbao, lo primero que quito es sacar el teléfono móvil, el escudo de la 3D Club de Bilbao, entonces, por mucho que haya nacido en México, es muy de aquí. Y le comenté un poquitín cuál es el proyecto que quería llegar a cabo, hacer lo que hacemos aquí, ingeniería e instalaciones, y me dio unas pinceladas de lo que tiene que ser México en los siguientes años, independientemente del partido que le esté gobernando. Es decir, salud, tienen que mejorar, tienen la posibilidad de mejorar en salud y en educación principalmente. Hay muchas dificultades, como comentó la mente de Carlos, la mordida, pero hay una cosa curiosa, a nosotros nos sale, nos sale más barato coger de aquí aire, aire me refiero a meter un contenedor, un tanque, por decirlo de alguna manera, que es un tanque vacío, ¿vale? Salve más barato, llevarlo de aquí, pagar fletes, portes, hasta México, que comprarlo en México. No es que México sea caro la manufactura, sino que todo lo que no se produzca en México, a través de muchas mordidas que hay, traerlo de Estados Unidos o de otros países, se encarece los precios. Entonces, sale rentable llevar cosas de aquí, no todas, pero sí cosas de aquí, para montar allí. Y está muy claro que allí sale muy rentable lo que es producir con el potencial que hemos comentado, que está en el centro de lo que es América, que tiene al norte Estados Unidos y que tiene, está en el centro de los tratados, el Pacífico y el posible futuro tratado con la Unión Europea. Eso es un poquitín lo que os puedo comentar a nivel general.